y continuamos vamos a crear el proyecto de para los jueguitos fíjense bien van a crear elegir su unity la versión 3d así como siempre y el nombre de aquí el proyecto que no se les olvide su carpeta y aquí en lo que va entrando pues lo voy platicando vamos ahorita a crear la estructura de escenas les voy a subir un package que les va a aparecer justo antes pues y todo este vídeo donde vamos a importar ya este buena parte de esta estructura entonces nada más quiero tenemos chancita que se forme el proyecto mientras se forma fíjense bien cómo vamos a hacer unos terrenos que los vamos a reutilizar eso sí los terrenos yo sí quiero que ustedes los hagan es el mismo terreno si se fijan son los mismos cerros entonces de una misma escena vamos a sacar todo nada más le vamos a cambiar de color y ciertas cosas por ahí para hacerlo mucho más rápido el proyecto no esté ya le irán dando pues este algunos diferentes adornos por ejemplo vamos a hacer una partícula una nebulosa así como lo que ustedes ven aquí y la vamos a hacer a pie no entonces para que le dé un poquito y de este es de estilo a la escena que no se vea como no le vamos a poner skybox quiero que esté más limpiecito para que no estar buscando ahí en el asset store porque ya ven que a veces nos da problemas no que el pipeline y y no falta que salen entonces es mejor si podemos hacer nuestros propios partículas y todo eso pues y más ahorita no que estamos aprendiendo entonces como les digo vamos a incorporarle a nuestro personaje sus pistolas aquí es justo adentro el arma yo les voy a dar el script para que ustedes puedan poner la pistola es lo que me gusta a mí de este sdk que uno tiene las manos y es mucho más fácil alinear y acomodar todo no en el caso del otro pues también los bats si se fijan yo puedo ir más o menos ponernos en un ángulo que sea cómodo depende mucho qué tipo de arma tengas para cómo lo vas a tomar no no es lo mismo un bat que un sable por ejemplo no no sé un taco de billar o cosas así entonces vamos a dejar que entre aquí el proyecto vamos a aprender algo nuevo aquí también de cómo crear un botón que nosotros toquemos con nuestras manos que la verdad es algo muy sencillo fíjense nada más poner un sprite en la escena con algún logotipo y y ponerle un colisionador en el mundo 3d de modo que nuestra mano toque esto y esto invoca un script y el script ya nos manda otra escena es la verdad con el mismo principio que les he estado diciendo durante todo el curso que es todo son colisiones todo entonces parece que ya entró el proyecto vamos a ver aquí está fíjense muy bien estamos completamente de cero hemos hallado tuve tweet así así es como debemos iniciar fíjense bien primer paso voy a traerme les para voy a quitar el skybox que ya saben que no lo quiero y en la arena pero menos y nos vamos a traer el paquete de óculos que ya saben que pues es es así si no lo quise subir yo porque podría haber alguna discrepancia y de recursos y aparte pues este es como la receta de cocina no en cada proyecto que importarlo y ustedes ya lo deben de tener en su en su máquina pues porque ya lo han hecho varias veces y lo buscamos por acá ocubus integration importará entonces aquí en lo que se importa les sigo platicando en el proyecto original que nada más vamos a utilizar los unos cerros le vamos a ir cambiando el nombre de la escena y así nos vamos a ir más rápido pero miren antes de crear toda esta estructura voy a mostrarles un package que yo hice con todo esto que es lo que hice para crear ese package simplemente le hice seleccione todas estas así y le hice aquí exportar paquete y elegí qué cosas quiero yo exportar para que otras personas lo puedan incluir en sus proyectos le quiten además lo de escenas porque quiero que usted la haga pero tiene buena parte de todo esto no entonces ese package ahorita lo van a ver dejé nada más que esto se incorpore en este vídeo básicamente quiero que creemos la estructura de escena y rápidamente algún terrenito si es este pero aún así créanme lo vea vamos a hacer lo más rápido posible porque yo sé que los aunque hay que decirlo son es un sacrificio como todo no pero créanme que estoy seguro que van a poder vender muchos proyectos o aplicarlo en cosas personales porque esto del oculus la verdad con unity sigue muy fuerte mucha gente se está confundiendo de querer cree que lo del metaverso de facebook les va a dar la calidad para hacer por ejemplo un recorrido virtual de con arquitectura y meter sus propios modelos y no no mucha gente membro arquitectos oye cómo puedo meter mis modelos al metaverso pues si es el de hot y es el de facebook no es perfecto la cosa no esa lección cita déjenme ver qué más les platico de aquí pues yo les voy a dar algunos sonidos aquí para cuando pega el el golpe del splash cuando explotan ciertas cosas una canción ahí de fondo por los scripts se los dividí en los dos juegos y lo que es en común para los dos que es el menú y cargar los puntos al final vamos a ver una cosa y que se llama prefs ahorita aprovechando que está apenas cargando el proyecto los player prefs son datos datos una como especie de base 7 datos que está en el en el proyecto nos permite grabar de una forma muy fácil un proyecto por ejemplo de una puntuación de un juego y ese se queda en el disco duro o en el celular entonces tú uno crea una variable en realidad esto es una función fíjense esto puntos grabados yo con esto con el get in obtengo de puntos grabados una variable que se convierte en una especie de variable de entorno y puedo obtener información y guardarla no por ejemplo juego algo y hago 100 puntos y apagó el juego con los player prefs puedo guardarlo aunque esté apagado el juego cuando vuelva a jugar puedo recuperar ese dato esa es la gran diferencia entonces nos sirve muchísimo para guardar puntuaciones marcadores nombres de jugadores y es muy fácil usarlo es una línea de código se usa muchísimo yo lo usaba muchos juegos móviles que tú juegas un jueguito móvil haces un récord grabas el récord apagas el celular y pasa una semana y vuelves a jugar y se recupera el récord y ya puedes tú seguir avanzando bien ya sé se prepara lo decir que no necesitan que me gusta habilitarlo a pie recuerden siguiente paso tenemos que irnos aquí player will ser ins priori ser ins y aquí dice xr habilitar el plugin management les digo no no quisiera jalar assets de la sexta ahorita porque quiero que quede lo más ligerito posible traten ustedes de las partículas lo que podamos hacer a pie lo vamos a hacer a pie entonces lo que ahora sí ya y nada más le damos aquí óculos y con esto ya tenemos el ser ap como yo la el package que acabo de crear ya tiene una estructura de carpetas vamos a tratar de aprovechar la piensa cristiano yo ese package que acabo de crear es lo tengo aquí en mi disco no tengo que crear que este me hace excesión 9 yo se lo voy a subir ahí bien se le pico aquí y me dice que donde lo abro y un editor ok y aquí está miren unity ya se dio cuenta que algo viene con todo y carpetas o que le doy importar sonidos no digo que no y aquí está miren ya tenemos buena parte del proyecto no más nos falta nuestro folder de mis escenas y eso lo vamos a hacer rapidísimo mis escenas fíjense bien esta es la primera escena vamos a crear clásico un un terreno rapidísimo terreno le damos a picar quiero nada más ver dónde está el cero voy a crear una planito clásico y lo voy a poner aquí en cero 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 ok quiere decir que si yo quiero tener todo aquí al centro le voy a poner dos tres terrenos justo un acá otro acá y otro acá está rapidísimo le voy a crear unos cerritos aquí con raise and lower que si no pues se ve como que muy demasiado básico ¿no? por acá unos cerros a ver si están un poco grandes es lo que no me gusta este brush que es demasiado exagerado para algunas cosas ¿no? ok estoy todo al revés esto va así está bien algo así quiero no creen que pido mucho muy bien el siguiente paso fíjense bien esta luz direccional le voy a poner la voy a nombrar como luz así normal y la voy a cambiar por una luz point light así para darle un poquito más de feeling a esto ¿no? que no esté todo el mundo así tan entonces lo puedo hacer así la puedo levantar porque yo sé la puedo poner cero grados y cero grados en Y para que me deje moverle a gusto levanto un poco así si se fijan mi mundo no no luce mucho porque no tengo una una textura en el suelo entonces rápidamente vamos a pintarlo no les digo no es la idea meternos mucho en esto en Edit Create Layer voy a buscar a ver que hay por aquí ahora que importe texturas algo raro está aquí porque no se ven grandes pero bueno voy a ver que se ve hay texturas muy raras que no sé de dónde las saca el package por ejemplo esto no sé lo trae el package de de aquí de miren le voy a poner esta yo sé que no es muy afín pero ustedes pueden importar la suya no, no hay problema entonces déjenme nada más pinto con la misma textura así hace medio raro este es que es el plano y fíjense bien su plano lo van a poder levantar un poco así yo por aquí les traje una textura de esto miren lo pueden echar así para que se vea un poco normal ahora siguiente paso esa cámara no la ocupo fíjense por esta ocasión si nos vamos a traer el OVR OVR Layer y lo vamos a poner ya se la saben aquí en 0.0 no 0 un metro arriba 0 así fíjense que este OVR Layer Controller no trae manos entonces vamos a simplemente vamos aquí donde están los Left Hand Ensure y buscamos Custom aquí está aquí está Hand Left y lo echamos aquí y aquí está Hand Right aprovechando que ya estamos aquí fíjense bien vamos a crear un tag que yo sé que lo vamos a ocupar que se va a llamar manos fíjense a tag de hecho está raro pero ya me trae aquí unos ah saben que pasó que me trae unos tags de aquel proyecto que bueno no más me va a faltar ponerle manos muy bien entonces fíjense bien aquí donde dice Grab Volume Big van a taggearlo como manos porque lo vamos a ocupar aquí este tiene que tener ese tag y blog lógicamente el otro para que cuando ustedes toquen algo para que cuando toquen algo nos no no se eliminen algunos bugs y podamos brincar de escenas ahora fíjense bien voy a agarrar las tres cámaras la Left Center y Right con la tecla Control y las voy a poner todos en color negro así ahora les hablaba yo de hacer una nebulosa vamos a hacerla rápido yo lo que como les digo esta escena la vamos a repetir nos va a ahorrar mucho tiempo de una vez fíjense bien de una vez vamos a crear un GameObject la vamos a llamar Mundo porque son puros abornitos estos el terreno todo lo metemos aquí a Mundo para que esto se ponga elegante Mundo hay que ponerlo si se puede en 0,0,0 pasa algo raro que se movió aquí esta este terreno es muy raro que esto pase pero a ver menos mil supongo que es aquí esto va a ser 0 esto es 0 muy raro que esto pase pero bueno pasó 0 esto debe ser 0 y esto debe ser menos mil supongo que por ah si fue por mover ahorita de la coordenal GameObject pero bueno no hay nada que no podamos arreglar listo y lógicamente este plano igual 0 un poquito arriba levantamos así cualquier cosa y nuestro player controller sigue estando aquí en el centro ahora lo que sí podría ser estoy viendo que la luz como que llegó demasiado lejos me gusta que está un poquito más más cerrado bueno ahora si viene la famosa nebulosa como la vamos a hacer muy fácil fíjense bien porque nada más le vamos a estar cambiando voy a guardar de una vez fíjense esta escena la vamos a guardar como intro en mis escenas intro así con mi mayúscula ahora la nebulosa para que no se vea esto tan triste yo primero veo hacia donde apunta mi cámara entonces yo quiero mi nebulosa por allá simplemente creamos una partícula así le van a poner ustedes en la velocidad 0 y luego se van a ir aquí abajo donde dice el shape y en lugar de cono le van a poner caja y vamos a hacer algo gigantesco no le van a mover aquí el escalador es acá fíjense le hacen muy grande así en Y lo expanden así y en Z así ustedes dirán bueno pues no se ve nada esto pero vamos para allá lo echamos aquí atrás de los cerros podemos todavía jugar un poco con esto no se ve pero fíjense bien vamos a hacerlo ahora sí gigantesco podemos usar dos tamaños fíjense star size vamos a ponerle en lugar de un número fijo entre dos constantes por ejemplo puede ser 500 y 800 eso le da un poco de sentido caótico que le pone más chiste o inclusive 300 así 300 800 pero si fijan todavía se ve como que muy de repente sale y como que no entonces aquí está el truco fíjense bien nos vamos a color over lifetime clásico le picamos aquí y le decimos bueno tú de inicio empiezas con tu transparencia al máximo aquí por la mitad ahora le subes a lo más aquí también por ahí te mantienes y aquí al final te vas apagando entonces con eso tenemos una aparece de forma tenue y también desaparece así ahora sí ya jugamos con los colores aquí ya le ponemos un es que pues si es como tan nebulosas casi siempre tonos así como que morado rosa azul ahí se los dejo yo a su en su criterio puede ser algo así no sé no más bien quería decir como las que se ponen en la antártida como se llaman aurora boreal no se ven exactamente así pero pues igual van a vamos a cambiárselas en las otras escenas entonces si fijan ahí tenemos ya un ligero adornito entonces ya tenemos aquí nuestro personaje y vamos a clonar esta escena varias veces antes de que algo pase vamos a fíjense bien esta uno voy a probar rápidamente que todo esté bien ah muy importante de una vez de una vez vamos a ponerle que no tenga movimiento lineal lo que como vamos a clonar esta escena cuatro veces más quiero que esté el setup perfecto entonces ya tiene sus tags ya tiene su ver pere ok vamos a probar perfecto parece que todo está bien entonces que es lo que sigue ahora fíjense vámonos por la parte rápida luego la vamos a personalizar fíjense bien esta escena ya está así fíjense vamos a usar lo mismo cerro vamos a darle guardar y ahora guardar como guardar como y aquí le vamos a poner el nombre de pues tiene un nombre medio extraño en lugar de bit saver es bit bad no está medio feo pero bueno bit bad sí y lo guardo si quiero le puedo cambiar un poquito el color de la cámara nada más para que agarra los tres cámaras y le pongo no sé un color ahí algo así ahí está pero ya es otra escena completamente diferente vuelvo a guardar y ahora le voy a poner a esta bot shooter es el de los y le voy a también a cambiar aquí los colores tal vez algo más azul ahí está voy a otra vez guardar como y ahora la de perdiste ya saben que las de perdiste siempre las son muy trágicas entonces ahora si rojo un rojo muy intenso un rojo medio ten hacer algo así cuando es muy intenso es muy incómodo también y ahí está guardado y por último la de ganaste que eso siempre lo hacemos verde de vida ¿no? es un verde por aquí ya puede ser ahí ustedes experimentan lógicamente vamos a cambiarle los colores de la cena y otras cosas ¿no? para que no se vea así tan la nebulosa o la aurora esa también entonces ya tenemos si se fijan nuestras 5 escenas que ocupamos para el juego por ejemplo aquí está New Light bueno este es un no lo borren no es bueno borrarlos porque a veces no sé la verdad es raro que me aparezcan a mí pero sí he notado que algún paso por ahí les crezó ah ya sé miren que si lo borro puede prefiero dejarlo así créanme que no no nos hace daño entonces por lo pronto aquí vamos a cortar el video alcancenme ahorramos muchísimo tiempo con esto de reutilizar el setup y reutilizar las escenas entonces ya nos vamos a concentrar en echar a volar los jueguitos muy bien nos vemos en el siguiente chau 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 Gracias.